Así como Ivón González, hay docenas de padres de familia que quedaron desconcertados porque a última hora la alcaldía de Tunja no envió más la ruta escolar a la vereda Runta y sectores cercanos. NST Noticias habló con el secretario de Educación. Efectivamente hay una transferencia inferior que se hizo porque simplemente nos dieron 578 millones de pesos para transporte escolar cuando vale 825. En este momento seguimos buscando alternativas y efectivamente el transporte escolar a nivel rural del Silvino Rodríguez está suspendido. Según el funcionario, con la policía han hecho campañas de contingencia para tratar de solucionar el transporte de los menores. Entre las opciones, propondrá que buses de mi ruta cubran este recorrido vereda Runta-Colegio Silvino Rodríguez-Sede Manzanares. 350 estudiantes efectivamente son los que tenían la ruta escolar y en este momento por la imposibilidad de recursos nosotros no tenemos la condición de generar unos recursos adicionales para hacer la contratación. efectivamente elevamos la denuncia al Ministerio de Educación Nacional con una nota también del señor rector y de los padres de familia.